Cristina Kirchner habló en duros términos sobre la crisis financiera mundial. Durante un acto en Jujuy afirmó que los países desarrollados actuaron con avaricia, ceguera y estupidez. Aseguró que en este contexto es necesario profundizar el modelo. Parece ser que a los gobernantes del mundo sólo pareciera interesarles que no se caiga un banco o las finanzas sin darse cuenta que es necesario ponerle el hombro a la producción, al trabajo, a los hombres de empresa.